La gira de Andorra Desde el Parque Minero, a muy pocos metros del Pozo de San Juan, aplaudan muy fuerte para dar envidia a los que están en casa pensando, pero qué bien se lo van a pasar ahí. Pues claro que sí, a eso hemos venido, con un montón de gente buena y además con el orgullo esta noche de volver a ver a una leyenda viva de nuestra Jota. Está en su casa y le vamos a dar un homenaje al pastor de Andorra, José Iranzo. Enseguida le saludamos. Pero también esta noche quieren acompañarnos un montón de grupos y de solistas. Por ejemplo, la Peña Cachirulo José Iranzo de Andorra. La agrupación artística, amigos de la Jota de Teruel. Isidro y Lucía Claver, padre e hija. Fernando de la natividad de Lézera. María José Ciércoles de Andorra. Y cantadores, bailadores de toda la provincia de Teruel, pero también de las otras dos, de Huesca y de Zaragoza, que esta noche vienen a pasarlo estupendamente bien con ustedes. Gracias por acompañarnos una noche más y vamos a recibir con un fuerte aplauso a un grupo fundado en el año 78, más de 30 años, por tanto, de trayectoria, Peña el Cachirulo José Iranzo de Andorra. ¡Gracias! 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 Y esta noche tenemos la gran fortuna de estar con una leyenda viva de la Jota. Estamos en su casa y nos encanta haber venido a verle porque ya hacía unas cuantas semanas desde que pasó por nuestro programa. Vamos a saludarle como merece y como corresponde José Iranzo, pastor de Andorra. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Pascuala Balaguer! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué placer verles y venir a su casa esta noche! Gracias por recibirnos también, ¿eh? ¿Esto es habitual que venga un programa de televisión a verles? Pues sí, vienen muchas veces. ¿Vienen muchas veces? ¿Pero ha visto la que hemos montado para venir a verles hoy? No, esto no. ¿Qué le parece? Esto es extraordinario. Esto no se ha visto nunca. ¿Le gusta? Bien. ¿Y usted, Pascuala? ¿Qué le parece lo que hemos montado hoy para venir a verles? También muy bonito. Muy bonito. Bien montado esto. Bueno, ¿no les vamos a hacer trasnochar mucho hoy? ¿Ustedes acuestan pronto? No. 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 Vemos la televisión. ¿Ah, sí? ¿Son de trasnochar? Sí, porque a nosotros nos ven los domingos, me decían. Sí, todos los días. Todos los domingos. Claro, claro. Bueno, porque hoy tenemos un nivel aquí. Hoy tenemos un nivel en el programa, no solo de Andorra, ¿eh? Tenemos gente de Albalate, tenemos gente de Calanda, de la provincia, etcétera, de todos los sitios que haga falta, hombre. Ya los he visto. ¿Qué pasa en Andorra? ¿Qué pasa en Andorra para que haya tan buena jota, Pastor? Pues que ha habido siempre mucha afición en Andorra. ¿Y se mantiene o no? Antes se cantaba mucho. ¿Sí? Más que ahora. Antes en los bares, pues salía de merendar, o en la casa que se merendaba, unas jotas que ardía Troya, de buenas. Y ahí salían los cantadores. Había cantado siempre aquí muy buenos, pero la afición venía de ahí. Qué bien. Si no se cantaba en casa en el bar, unas gotas allí, y a primera. Sí, sí. Acabamos de escuchar un canto de bodega. ¿Usted ha cantado muchos? Yo mucho, mucho. ¿Sí? ¿Cómo se ríe Pascuala, eh? ¿Ha cantado muchos o qué? Muchos. ¿Había afición? Yo mucho. Claro. Y se atrevería a cantar un... Aunque sea bajico, ¿eh? Un canto de bodega, de esos que canta usted, ¿eh? Uy. Pero es que... Así sin preparar. Venga, que esto de la tele es así. Acapella, sin rondalla ni nada. Como lo hacen ustedes en el bar, va. Si no pegue. ¿Sí o no? Un poquico. Así bajico, va. Qué buen día. Le vamos a liar. Que sí, que sí. Venga, un poquico, va. Yo los aprisionaré... Si mis ojos te dan pena... Yo los aprisionaré... Los cargare de cadenas... Pa' que penas... No te den... Pa' que penas no... Te den... Si mis ojos... Te dan pena... Pues está usted en plena forma, hombre. Está usted en plena forma. Oye, cómo le aplaudo el público. Esta noche a ti. Pero me dejáis mal. Me dejáis mal. Me dejáis mal. Madre mía. Ya nos gustaría algunos... Evaristo Solsona, buenas noches. Buenas noches. Estar en la forma que... Y lo entero que está el pastor de Andorra. Como lo hemos disfrutado todo el día hoy. Ya lo he dicho antes, que está nuevo. Está totalmente nuevo. Bueno, a Evaristo lo hemos traído porque él nos va a contar pequeñas historias. Nos va a contar... Bueno, nos va a asomar... Es que eres nuestro diccionario de la J. Entonces, cuando tenemos una pregunta, te cogemos de lo mico y te preguntamos lo que sea y tú le respondes. ¿Qué legado ha dejado, está dejando el pastor de Andorra, José Irán? Pues un legado... Muchos y muy importantes. Sobre todo sus virtudes que adornan su persona. Ya se ha visto esta misma noche. La generosidad con que nos ha ofrecido esa canta que acaba de ofrecernos. Y luego, pues su humildad. Ha sido un hombre humilde, sencillo, toda su vida. Y así ha sido reconocido y querido con el cariño de todo el pueblo. Y luego, como cantador, pues el compañerismo. Todo el mundo lo ha querido a José. Y luego, también, pues la libertad de sus cantares. La libertad con que ha cantado la J siempre. Tan suyo, ese sello del pastor, que cuando escuchas a alguien, alguna de esas famosas jotas que el pastor siempre nos ha cantado, siempre lo relacionas y siempre piensas en él. Llámese, pues, por ejemplo, la de la manta en el monte, tan conocida. Sí. La escuchas y ya estás pensando en el pastor. Llámese la de las florecicas de un pueblo cercano de aquí, un pequeñito pueblo de Pajazo, una aldea de aquí, que tiene tantas florecicas, como Matas de Romero. Y, por último, que vamos a hablar ya de su famosa Palomica. Palomica. Palomica, una canción pastoril de Verge, que él supo adaptarla para la J, y así ha quedado como la J más popular y más famosa de los últimos 50 años. Así todo el mundo la hemos cantado. Bueno, pues ha venido esta noche mucha gente a rendirle un homenaje a nuestro pastor de Andorra, José Iranzo. Ha venido gente de Barcelona para cantar para usted, para ustedes. Pero esta noche tenemos una sorpresica para usted, pero se la vamos a dar dentro de un rato, porque queremos que siga disfrutando con nosotros de la J. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está, 96 años. Evaristo. Nada más y nada menos. Quédense con nosotros. Desde Barcelona han venido cantadores, sí. Cantadores que, además, en su día acompañaron al pastor de Andorra. Un fuerte aplauso desde Barcelona. Viene Isabel Clavero. Aplausos. 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 Isidro y Lucía Clader. Y ahora quiero presentarles a nuestra rondalla, que esta noche está formada por Sergio Basso, Alejandro Ferrer, Carlos Quílez, Carlos Roy y Luis Quílez. ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien. Oye, qué contento estoy de tenerte hoy en este programa porque has venido desde Barcelona. Sí, correcto. Para vernos. Tú eres del Valente del Arzobispo. Correcto. Y representas también a una buena tropa de cantadores. Pues sí. Y cantadoras. Oye, tú que has estado de cerca y que has visto de cerca al pastor de Andorra, has escuchado la Jota. Caramba. ¿Qué te ha parecido? Fue un fenómeno. ¿Está en forma o no está en forma? No pasan años por él. Con 96 años. Sí, sí, sí. Madre mía. Oye, y el amor por la Jota fuera de la comunidad todavía se enriquece más. Se siente muchísimo más. ¿Y tú enseñas además allá Jota? También estoy enseñando en dos cuadros de Jotas. ¿En Rubí, en Esplugas estás? Correctamente. ¿Sí? ¿Hay buena cantera por ahí o qué? Tengo una cantera estupenda. Tengo muchos cantadores que son de aquí de la zona y residentes en Barcelona, claro. Y siempre pues sentimos muchísimo la Jota. Porque es que de verdad, que es que luchamos mucho, ¿eh? Luchamos mucho. No lo dudo, no lo dudo. Pero la Jota, tú lo sabes bien, se demuestra cantando. Y queremos verte de nuevo en el escenario. Un fuerte aplauso para Isabel Clavero. ¡Alba, venga con la Jota, venga! Como debe ser la Jota, la Jota debe de ser. Como debe ser la Jota, neta, pura, franca, noble. La Jota debe de ser. Como debe ser la Jota, no lo dudo. Escribió en dos certámenes de Jotas Jocosas para el programa, para dándolo todo Jota. Exactamente. Pero los estilos que nos traes esta noche son bien diferentes, ¿no? Son diferentes. Son diferentes porque tenemos a... Bueno, ya te lo comenté. Tenemos a la sogra de Jorge que muerde. Y dice, papá, ¿no se te ocurrirá otra vez echar las dos? Digo, no, hombre, no. Digo, haremos dos diferentes. Bueno, pues aquí vamos con la sorpresa. Un fuerte aplauso para Paco Yahweh. Fui curioso y pregunté... Y me dijo el campanero... Un amor que tuyo fue... Un amor que tuyo fue... Y lo llevan a enterrar... Un amor que tuyo fue... El sol le dijo a la luna Retírate bandolera La mujer que andó de noche No puede ser cosa buena No puede ser cosa buena El sol le dijo a la luna Muy bien, Paco y Agua, ven aquí, ven aquí Claro, las veces que has venido en el programa has venido con asuntos más comprometidos o comprometedores, ¿verdad? ¿Por qué nos has traído estos dos estilos? Bueno, pues es que he traído estos dos estílicos, porque lo que te cuento es que el zagal dice, padre, dice que las espadas están en alto Pórtate bien esta vez Exactamente, y entonces, pues bueno, cómo no ¿Y son de los que más te gustan a ti o qué? Bueno, sí que son dos de los que me gustan mucho, me gustan mucho y con los dos me llevan un pequeñico premio ¿Ah, sí? Sí Bueno, tú has cantado también mucho con el pastor de Andorra Pues también he cantado con el pastor de Andorra ¿Qué momento recuerdas especialmente de los que...? Bueno, recuerdo muchos, el primero, el jorgico, el de las letras Sí El culpable de todo este... Tu hijo, vamos Sí, el de mi mujer Sí Estuvimos en Andorra, tenía siete chicos en un concurso la primera vez Y bueno, pues yo ya lo conocía Y bueno, voy a contar una pequeñica anécdota Yo estaba por las tierras de Valencia en Telefónica Y subía entonces en Autoestop, para arriba Y pasábamos cuando, algunos conocerán por Jerica, la carretera por el centro Siempre Y veo que había jotas Y subía con un caminero conocido Y oigo, digo, oye, oye, digo, que ese es el pastor de Andorra No me digas ¿Y qué? Digo, déjame aquí, digo, que luego ya me subiré con el que pueda Y eso era pues así como en el 68, por ahí, en el año 1968 Y me quedé y luego pues con otro conocido cuando pude, pues a tercero y para arriba ¿Te trajo? ¿Y ya estabas casado entonces? No, no Ah, pues si no iba a decir, tu mujer que te dijo cuando llegaste No, no, no ¿Quién viene? Y bueno, pues esta noche, aunque me alargue un poquito Una gran alegría, una gran alegría de verlo ¿A que sí? A José, a Pascualica Y me dice, pero has traído al Zagal Y digo, hombre, sí, porque siempre me he preguntado por él Todavía tienes siete añicos Bueno, tú eres de Villastar ¿Tienes que ser una celebridad ahí ahora mismo, tú o qué? Hombre, pues sí que me encanta Es un pueblecito que no es el mejor Que sí, que estás causando sensación tú, hombre Que están orgullosos de que seas vecino suyo Sí, sí Hay mejores que el mío, muchos, pero para mí es el mejor Como tiene que ser Y me quieren mucho y los quiero mucho Ala, pues saludales, saludales que te están viendo ahí Mira Paquico, ahí en la tele Ya sabéis exactamente que Paquico Que Paquico el Bernabéu, que es el mote Os manda un abrazo fuerte, muy fuerte A todo el pueblo de Villastar Y sabéis que os llevo siempre por todos y todos donde voy Toma Gracias Toda la comunidad arabonesa Esta noche en este escenario de Dándolo Todo J a la Gira Paco Yagüe Gracias por estar esta noche con nosotros Muchas gracias Nos ha encantado verte, de verdad Gracias Bueno y ahora recibimos a una pareja Son padre e hija Pero los van a disfrutar una barbaridad Él es discípulo del Pastor de Andorra Y a ella le encantaría tener los éxitos que ha tenido José Iranzo Voy a presentarles a Isidro Claver y su hija Lucía Claver Esta semana en Se Escribe con J Un joven músico Hgeendón園